Tal y como advirtió el periodista de Univisión Jorge Ramos en la entrevista que presentamos el domingo pasado, en Estados Unidos concluyeron las elecciones este martes sin que esta mañana se conozcan los resultados de la elección presidencial, como consecuencia de que más de 100 millones de personas enviaron su voto anticipado por correo y aún se están contando en algunos estados que decidirán el desenlace del voto electoral. En una elección con un nivel récord de participación, los demócratas están ganando el voto popular con más de 70 millones de votos, casi 3 millones más que los republicanos, pero la elección presidencial se decidirá por los resultados del voto electoral en cinco estados en los que aún se están contando los votos. Y para analizar el desenlace de esta elección y sus proyecciones, nos comunicamos en Washington, la capital norteamericana, con el politólogo Michael Schifter, presidente del diálogo interamericano y experto en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Michael, a la hora en que estamos realizando esta entrevista, la una de la tarde en Washington, en Estados Unidos no existe un presidente electo como resultado de las elecciones de ayer. ¿Se puede proyectar un desenlace como resultado de las tendencias del voto anticipado en los estados que están en disputa? Bueno, parece que hasta ahora hay que votar, falta contar todos los votos, pero sí los votos anticipados, lo cual hay bastantes en esos tres estados en disputa, tres estados claves, bisagros, parece que favorecen al demócrata, parece Joe Biden. Y es la tendencia que estamos viendo en este momento. No se ha terminado todavía con todos los votos, pero si él logra, si la tendencia sigue y que él logra ganar esos tres estados, aunque sea por una marca muy pequeña, como Trump las ganó hace cuatro años, que en ese escenario, de acuerdo a las reglas que tenemos en este país, Biden sería el presidente electo. Estás hablando de Michigan, Wisconsin y Arizona. Pennsylvania. Y Pennsylvania. ¿Cuál es tu valoración sobre la declaración que dio ayer el presidente Trump, que dijo que se estaba haciendo un fraude, que él había ganado la elección y que iba a recurrir a la Corte Suprema de Justicia? ¿Podría impugnar esta elección? ¿Estamos ya ante un escenario de una posible crisis? Bueno, ya no sorprende nada lo que dice el presidente Trump. Es básicamente coherente con lo que había dicho antes. Es sumamente preocupante, es muy peligroso, porque yo creo que hay que respetar las reglas y los estados, esos tres estados, están perfectamente preparados para contar los votos anticipados. Entonces, él está haciendo lo que siempre trata de hacer, de generar caos, confusión y tratando de ver cómo él puede salir ganando, rompiendo, violando las reglas del juego. Entonces, ojalá que nos logra, ojalá que los líderes republicanos y otros importantes en el país le dice que, mira, hay que jugarse de acuerdo a las reglas y se pierde por votos en esos tres estados. Como tú ganaste hace cuatro años, ahora este año perdiste, hay que respetar el resultado y hay que reconocer que Biden es el presidente electo. Ojalá que eso pase, pero en este momento hay mucha gente nerviosa, hay un nivel de incertidumbre por esas palabras muy desafortunadas del presidente Trump. En esta elección se habla ya de que se ha producido un nivel de participación récord. Por un lado, el candidato Biden tiene hasta ahora más de 70 millones de votos, que sería un poco más incluso del 3% que los republicanos. Pero Trump suma 5 millones de votos más que los que obtuvo cuando ganó en 2016, cuando también perdió el voto popular con Hillary Clinton. ¿Esto sería también un nuevo fenómeno político, una victoria política del presidente Trump? Bueno, presidente Trump, hay que reconocer que él es responsable por generar mucha participación de los votantes. Primero, porque él tiene sus seguidores y él tiene su movimiento, casi un culto de gente que lo respalda y tiene mucho entusiasmo por él. Y por otro lado, por los demócratas, el mismo Trump ha generado mucho entusiasmo por el otro lado para sacarlo. Entonces, por eso hemos visto una participación récord en esta elección, porque Trump es una figura que la gente quiere o odia. Y ese tipo de sentimientos él genera en este país y demuestra los resultados claramente que el país sigue siendo profundamente polarizado. Es un país dividido en dos mitades o son dos países distintos. ¿Cómo se explica o qué significa el apoyo a Trump? A pesar de su forma de gobernar, del racismo, del atropello a las normas y la cultura democrática y más aún del manejo de la pandemia. Mucha gente decía la pandemia va a decidir el resultado de esta elección, por lo que ha significado como una crisis humanitaria en Estados Unidos. Y ahí está un apoyo formidable para el presidente Trump, a pesar de eso. Claro. Yo creo que hay que hacer un buen análisis, pero comparto mi impresión preliminar que él, este mensaje de la economía, la economía, hay que reabrir la economía. La gente ya está cansada con tomar medidas estrictas, están en sus casas con la pandemia. Y el mensaje de los demócratas de tomar medidas muy estrictas. Y entonces yo creo que el mensaje de Trump tuvo mucha resonancia. En un país donde la economía está mal y hay instrucciones de un gobierno para tomar medidas de este tipo y no disfrutar un poco la vida, no tener eventos de sports, ¿no? De fútbol y todo esto. Yo creo que aunque sea el consejo muy razonable y de los médicos, especialistas en salud, creo que la gente también quiere seguir con sus vidas. Y están un poco cansados y frustrados de esos límites que se han impuesto gracias a esta pandemia. Me parece que este mensaje podría haber tenido bastante resonancia con los llegadores de Trump, mientras que la otra mitad que votaron por Biden estaban indignados por el mal manejo del presidente de esta pandemia. Entonces, y querían ver más medidas estrictas y todo un enfoque, una política mucho más racional y mucho más consistente de lo que dicen los médicos especialistas. Así que yo creo que el país está partido en dos, con dos mundos distintos, con dos realidades distintas. Y eso es muy problemático para cualquier gobierno. Bueno, en Estados Unidos va a ser muy complicado y va a afectar la gestión del próximo presidente. ¿Cómo valoras los resultados que se están registrando en la elección legislativa en el Congreso, por un lado en el que se confirma la mayoría de los demócratas y por el otro lado en el Senado, donde los demócratas apostaban a ganar la mayoría, pero parece que no lo están obteniendo? Bueno, yo creo que en la Cámara es cierto que los demócratas mantienen control, pero los demócratas perdieron cuatro escaños. Y entonces esto fue algo inesperado. Todas las proyecciones fueron que los demócratas iban a tener más escaños en la Cámara y perdió cuatro, aunque mantiendo poder. Creo que el Senado también ha sido inesperado, porque las probabilidades de los especialistas era que los demócratas retomen el Senado. Y ahí me parece que hay una relación entre los resultados de Trump a nivel nacional y el voto por senadores a nivel de Estado. Y yo creo que ellos beneficiaron del gran resultado de Trump a nivel nacional. O sea, fue una relación entre los canales del Senado y Trump. Creo que Trump ayudó en estados como Texas cuando pensó en algún momento que el senador Cornyn se podía perder, pero ayudó a él y también en Carolina de Sur, con Lindsey Graham también. Creo que Trump ayudó para que el Senado se mantenga en manos, en control de los republicanos. ¿Cómo valoran la incidencia que está teniendo en estos resultados el voto latino? Que está claro que no es un voto homogéneo. Algunos le atribuyen al voto latino la ventaja que consolidó Trump en Florida. Otros le atribuyen al voto latino las proyecciones de victoria que está teniendo Biden en Arizona, por ejemplo. Sí, bueno, como tú sabes, el voto latino, la población latina es muy heterordineo, no es monolítico y no votan igual. Y la población en Arizona es muy distinta a la población latina en Florida. Ahí en Florida fue un gran, gran, gran cambio de hace cuatro años, cuando Hillary Clinton ganó aplumadoramente el voto cubano y el voto latino ahí, que es cubano, ahora es venezolano, colombiano, tal vez algunos nicaragüenses también andan por ahí. Y ahora ha cambiado totalmente que esta gente votara por Trump. Creo que la campaña hizo una gran campaña de Trump muy temprano para conquistar, digamos, esos votantes latinos y mandar un mensaje muy claro que Trump es socialista, partido de Sanders y de Warren, y gente que habla de extrema izquierda y que va a ser otro Venezuela si Biden llega al poder. Yo creo que tenía mucho temor de votar por Biden y creo que fue una estrategia exitosa. Hay que reconocerlo por parte de Trump, que empezó temprano, muy, muy enfocado en Florida. Y le fue bien, le fue mejor que hace cuatro años en Florida cuando ganó a Clinton allí. Ahora, está claro el éxito de la campaña de Trump que mencionas con los votantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses en la Florida. Pero si se confirma la presidencia de Biden, como has sugerido, ¿qué se puede esperar de la política de una administración demócrata hacia esos gobiernos? Me refiero hacia el régimen de Cuba, al de Venezuela y al de Nicaragua. Bueno, yo creo que hay dos posibilidades. Uno es que, bueno, que Biden es el presidente, entonces va a hacer lo que, él va a tomar las decisiones de acuerdo a su plataforma, sus propuestas, sus ideas, como antes, que no cambia nada. Que básicamente intenta implementar lo que tenía en mente antes. Otra posibilidad es que realmente está limitado lo que podría hacer por la expresión que vimos en Florida de esas comunidades de diáspora. Yo creo que, a lo mejor, si yo tendría que endevinar, me parece que va a seguir su política, pero de manera un poco más cauto, tal vez un poco más lento, gradual, en lugar de cambios dramáticos, abruptos y rápidos. Yo creo que hay que tener en cuenta que es un mensaje de esas comunidades en Florida, y políticamente tiene que manejar eso y tomarlo en cuenta. Entonces me parece que no va a ser la misma política de Trump, no va a seguirlo igual. Va hacia una dirección distinta, pero me parece que de una manera tal vez más gradual hubiera sido el caso si hubiera una ola azul y él hubiera ganado por una margen muy amplia. La política de Trump, al menos hacia Venezuela y Nicaragua, está enfocada en presiones, en sanciones, y en una demanda de restablecimiento, digamos, de los procesos democráticos. ¿Se puede esperar de parte de Biden continuidad en esa política? ¿O acaso sería más complaciente o conciliatorio con estos regímenes autoritarios? No, yo creo que Biden está muy claro que va a ser. En ese aspecto creo que no hay diferencia. Va a tener una postura bastante firme y dura con respecto a la dictadura de Venezuela, dictadura de Nicaragua y de Cuba. Pero hay que intentar otro enfoque, hay que hacerlo de otra manera. Tiene un estilo dramáticamente distinto de lo de Trump. Él concentra mucho más en fuerzas diplomáticos y fuerzas multilaterales, pero sin ser suave, digamos, y no se va a engañar por estos dictadores. Y creo que va a tener una posición bastante fuerte, bastante firme, y no se va a engañar. Ya conocemos cómo actúan esos gobiernos, ya están en poder muchos años. Y creo que hay elecciones aprendidas también, que ya están incorporadas en la visión de Biden frente a esos gobiernos. Pero es cierto que la política de presión máxima, por ejemplo, en caso de Venezuela, y sanciones muy duras, y retóricas muy agresivas, y todas las opciones están sobre la mesa, no han dado ningún resultado positivo. Entonces hay que repensar y replantear esa política en vista de las condiciones actuales en Venezuela. En este momento, ¿descarta totalmente la posibilidad de que se pongan las últimas proyecciones y que el presidente Trump retome la iniciativa y el liderazgo para ganar esta elección? Bueno, yo creo que lo que dice Biden es cierto. Hay que esperar hasta que todos los votos están contados. Entonces nadie está declarando nada hasta el momento, pero uno puede mirar las tendencias y la gente sabe cuántos votos hay anticipados y de dónde vienen en los estados claves. Entonces hay proyecciones, digamos, en base de datos. Pero yo creo que es, quién sabe, cualquier cosa es posible en la política, como tú sabes, mejor que nadie. Entonces sí es posible, pero en este momento las tendencias en esos tres estados claves parecen favorecer a Biden. ¿Cuándo podríamos conocer quién es el presidente electo de Estados Unidos? ¿Está descartado o es posible que se produzca un escenario de impugnación, de reconteo, de votos y que se prolongue esta situación? ¿O es algo que a corto plazo? No, yo creo que esto es totalmente posible. Por eso eso genera mucha ansiedad, porque, bueno, Trump lo ha dicho y ya sabemos que los abogados están trabajando, el equipo de abogados de ambos partidos, de ambos campañas, están trabajando duramente en esto. Entonces yo esperaría que eso va, que hay pedidos para el reconteo, que van las cortes y todo esto. Y los abogados van a ganar al final, como siempre ganan en esto, pero yo creo que esto puede pasar. Pero si de acuerdo a las reglas que tenemos, que el voto está ahí, está en favor de Biden, que él va a estar el presidente elegido, pero se pueden seguir todas las peleas y batallas en las cortes. Entonces, recuerda a Carlos Fernando que tomó hasta el 12 de diciembre en el año 2000, cuando declaró a George W. Bush ganador en Florida y ganó la presidencia. Se fue mucho más de un mes antes de la votación. Entonces, estas cosas pueden pasar, sobre todo cuando tiene un actor muy errático, como es el presidente Trump en la presidencia. Y en caso de que se confirme ese desenlace, ¿qué queda del Partido Republicano o del liderazgo de Trump? Es decir, el trumpismo, este movimiento beligerante, estas nuevas fuerzas que se han desatado políticamente en Estados Unidos, ¿estas fuerzas están insertas dentro del Partido Republicano? ¿Tendrán su propia dinámica en los estados o es un movimiento nacional permanente? Es el Partido Republicano. Trumpismo es el Partido Republicano. O sea, Trump tiene más del 90% de los republicanos apoyándolo. Ese es un fenómeno que nunca hemos visto ni con Reagan, ni con Bush padre, ni con Bush hijo republicano. Es ese nivel de apoyo. O sea, todos los voces y sectores más moderados, conservadores de manera, conservadores de sentido más tradicional, está a la margen o a salida del partido. El control del partido. Es un factor muy, muy importante en todo el terreno político de este país. Ese resultado está claro. Aunque si Trump no es presidente, él va a estar ahí todavía y va a tener sus sigadores y ese movimiento tiene fuerza. Eso es lo que ha mostrado desde la elección. El movimiento de Trump tiene fuerza todavía. Eso es lo que dice Michael Schifter, presidente del diálogo interamericano en Washington, mientras se termina de contar los votos en la elección de Estados Unidos.